Anteriormente se han hecho estas declaraciones, pero desgraciadamente cuando he llegado a los niveles altos de diferentes federaciones, se han muerto completamente. Por eso que yo creo que se debe hacer un esfuerzo así como de abajo para forzar a estas personas que están corriendo las organizaciones sindicales de hacer lo que hay que hacer. La posición de las empresas, aquí especialmente de España, invirtiendo en Cuba, y esto es sin ofender a nadie, mucho dinero de pensiones de la UGP ha financiado los hoteles en La Habana. Entonces es muy difícil cuando usted trata de hablar con las empresas directamente, cuando el sindicato está por en medio y el sindicato está callado y no toma una posición sindicalista. Porque uno siempre trata de llevar el punto, si vamos a hablar de sindicato, vamos a hablar de sindicato, no de política. Y desgraciadamente cuando uno, y yo he tenido la dicha o no sé si la desgracia de participar con compañeros, porque los procederos de compañeros son trabajadores de la CTC en funciones, ellos tratan de llevar toda la presentación a un punto político. Estamos en una conferencia de trabajo de un sindicato y ellos quieren hablar del embargo, de la ley del ajuste cubano, del terrorismo. Pero al momento que tú enfocas la conversación en cuestiones sindicales, del derecho del trabajador, no pueden discutir con ellos. Y entonces, pero desgraciadamente tenemos que ver, porque yo creo que ayer se hizo una proposición, que a veces los sindicatos nos volven, estamos mirando de una manera empresaria, no como el derecho de los trabajadores. Y desgraciadamente este es uno de los casos, este caso viene ya caminando hace 15 años atrás, que se trató en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida, por representante de la UGT. Y yo creo que no es llevar una confrontación de acusarlos a ellos, sino que, oye, esto hay que resolverlo. Y vamos a resolverlo de un punto sindicalismo. Porque si el empresario sabe que no va a coger ninguna presión o apuro del sindicato local, no van a hacer nada, van a seguir ignorándola. Macet, y terminamos con usted. Sí, es porque Macet tiene la asociación sin visa de Francia. Me refería a lo que decía Carcelles, perdón, es así. Yo creo en lo que él plantea de la protesta. Quizás no en la forma que él lo está planteando. Quizás no en la forma que él lo está planteando. Yo sí creo que a partir de todas las denuncias que aquí se han conocido, deberíamos asumir la responsabilidad o darnos el trabajo de hablar, de contactar organizaciones sociales, organizaciones humanitarias, e incluso sindicales de base o minoritaria, para que sean ellas las que lleven estas protestas en sus sociedades a esas empresas. Porque pensar que las empresas van a venir a sentarse aquí, a escuchar que se las critiquen, me parece idealista. Pensar que la prensa va a venir a escucharnos a nosotros estas denuncias que ya se han hecho mil veces, también es idealista. Yo creo que si nosotros nos damos el trabajo de a partir de los contactos que se tienen con organizaciones humanitarias, organizaciones sindicales, por minoritaria que sean, o de base, con pequeños sindicatos, que sean ellos los que lleven la protesta a esas empresas, yo creo que ahí sí vamos a tener las empresas y sobre todo prensa. Y creo que es necesario y se puede lograr porque ha habido experiencia en este sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, señor particular. Ha terminado la primera sesión de la mañana. Lamentablemente la compañera le hizo un polvo. Y tuvo que ir, le damos las gracias a Aníbal Cabrera, a Olivia Campo, Juan Benemeli y a Ricardo Canet. Gracias.